¿Qué tan bueno soy para mi edad? ¡Fácil! Se los voy a explicar tan claramente que hasta ustedes van a poder entenderlo. Miren, cuando ustedes tenían exactamente la misma edad que yo tengo en estos momentos, es decir, 22 años y medio, tu ser reciente habías marcado solamente 53 goles en 214 partidos. Tu mecías, 80 goles en 162 juegos. Y tu, Mbobwey, 131 goles en 202 partidos. ¿Saben por qué me río de esos números? Porque solo dan risa frente a mis 155 goles en 194 partidos que he jugado. Eso sí que es ser un goleador. Entiéndanlo, yo soy Fui y seguiré siendo el mejor goleador de todos los tiempos. No existe un solo futbolista que a mi edad tenga mejores números que yo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo odio a este chiquillo presumido! ¡Dile algo, pulviento! ¿Qué querés que le diga, nene? El hijo de la remisa estudió nuestras estadísticas para echárnoslas en la cara. Nos jodió la tarde el petontudo. ¿Estás muy seguro que ningún futbolista en la historia ha tenido mayores números goleadores que a vos y a su edad, hermano? A los 22 años ya tenía 191 goles. Una copa del mundo y un balón de oro, cara. ¿Qué? Así es, hermanos. No se dejen impresionar por este novatiño. No vamos a negar que el garoto es muy buen goleador, pero... Un prometedor arranque no garantiza un éxito sin la carrera. Hay muchas cosas que pueden cambiar con el paso de los años, cara. ¿Como las lesiones? ¿Puedo subir de peso? ¿O un bajo nivel por las lesiones y puedo subir de peso? ¡Exacteño! ¡Alareño para la depresión! Rodando tiene razón, Jalans. Cualquiera puede tener un buen arranque, pero la constancia es la diferencia entre ser un grande o ser una leyenda. ¡Sí! ¿Y yo seré una leyenda hace reciente? ¡Soy el futbolista perfecto! Tengo la disciplina, el físico, el talento y la mentalidad para sobreponerme a todos y a todos. No me asustan las lesiones. Ya me lesionaba y volví más fuerte que nunca. ¡Ulalá! ¡Aste nego compite con nosotros, mes amis! Bueno, tampoco tanto. Aún no tiene un contrato de 80 millones de euros al año. ¡Ah! Ni tampoco siete balones de oro. Y mucho menos es la persona con más seguidores en Instagram. ¡Ya casi 500 millones! ¡Sí! ¿Lo ves, cara? ¡Vocé tiene mucho futuro niño por delante! Pero vocé tiene que recordar que aunque seas muy bueno, ha habido jugadores igual o mejores que vocé. Los números no los son todos en el fútbol. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es mejor que eso, Rodando? ¿Tú? Respuesta muy sencilleña. ¡Los amigos, cara! ¡Vocé dime cuántos jugadores opinan que vos es el mayor goleador de la historia! ¡Y entonces yo te puedo decir qué tan buen goleador vos realmente es! ¡A una gran frase que solo el mayor podría decir, pae! ¡Salud sencille! Ojalá yo tuviera tantos amigos que dijeran que yo soy el mejor. ¡Soy re malardo, cirugías! ¡Y tú apestas por el quinto! ¡Jum!